Ya tenemos las 8 de la mañana, 19 minutos, a esta hora tal como estaba pronosticado, como estaba planeado, comienza lo que dice el embarco de todos los alimentos, de todos los juguetes que serán llevados a Puerto Benos en esta campaña que hizo la diócesis de Sonzorio Negro, junto con RCN y junto con muchas más entidades que apoyaron la causa. Ya en este momento acá, por todo este mes de diciembre, esta oficina fue una especie de bodega donde se guardaron todos los juguetes. Ya todos los juguetes se empacaron en el camión y ya salen rumbo a Nariño. Oh celestial, duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús. ¡Gracias! 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 El evento de Puerto Venus y todo marcha con éxito tal como lo organizamos en el mes de noviembre. Más tarde haremos una misa, se entregarán los regalos, se hará un poco de diversión con un artista que traemos del oriente, Héctor Rodríguez que cantará Vallenatos. Me siento muy contenta con mi gente tan querida, porque llegan a este pueblo para alegranos la vida. ¡Gloria, gloria, gloria, aleluya! Pues hoy ha nacido Dios, ha nacido Jesús. Nació nuestro Salvador, gloriosa, aleluya. Aleluya, unamos nuestras voces, cantemos aleluya, que Dios está en la tierra. ¡Aleluya! 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 Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, Mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella habrá Navidad. Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya caldura habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, Mientras pare una guerra y se duerme el cañón, mientras cure un herido habrá Navidad. Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, 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 en la tierra y el mar. Navidad, 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 en la tierra y el mar. 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 Navidad, en la tierra y el mar.